Princesas en Skate Nacimos sin ninguna etiqueta Sin miedos Sin prejuicios ni mandatos Sin nada que nos diga que se puede o no se puede Sin escuchar a los que piensan que hay cosas solo para ellos Y aunque a veces te parezca que ya creciste mucho O que la vida te cambió Nunca te olvides de que somos fuertes Desde que no parecemos fuertes De que nuestra valentía y nuestra sensibilidad Nunca envejecen Porque cuando alguien nació sin etiqueta Ya no va a haber nada ni nadie que pueda ponérsela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!